Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de secreta humana. Estamos en el continente enterrado, el olvidado. Y hemos resuelto la primera parte de la mazmorra. Aquí tenemos a Gemma, el que nos dice que gracias por haber descubierto donde se escondía el secreto del palacio. Hemos librado de este camino, ahí ya podemos avanzar. Aquí nos hemos derrotado en el anterior capítulo al dragón que estuvo a punto de enermarnos y dejarnos ya hasta el final. Sé que vienen más enemigos a continuación, por eso he tenido que salir para comprar. Aquí tengo ya el set de cuatro copitas, cuatro chocolates y las nueces. Hemos descansado, hemos recuperado a fuerza tanto de Karen y de Bob. Y veis, aquí hay más todavía, más enemigos. Esta semilla. Ojo. Fana. Ok. Los tanatos. Depende de nosotros para siempre, como siempre. Ostras, esta es nueva. Vamos a probar. Vamos a probar con nuestro amigo Salamando. ¡Ey! No esta en rango, esta un poco fuera, ahora si. Vamos a ver que tal. Esta haciendo maquina de Shady también. Vale. Un momento es efectiva, o eso creo. Aunque no la he quitado demasiado, voy a ver si unos 500 o algo así. Pero bueno. Voy a dejar que se caliente. ¿Yo no le hago daño? Sí, ¿no? ¿Se lo he hecho yo o se lo he hecho Pop? Vamos, este pequeño. Bueno, bueno, eso es bueno, 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 bueno. Vamos a usar los chocolates, ¿vale? Este pequeño no me importa, la verdad. La magia la puede seguir haciendo, así que ese no es el problema. Muy bien, Karen. ¿Qué? No, ahora me ha hecho pequeño a mi. A mi sí que no me interesa. El martillo. No, hostia. Había un martillo, ¿verdad? Ahora que lo recuerdo. Esa es en el otro juego. Usted ahora no lo recuerda. ¿Has sido buena? No tiene que darle mucho a este enemigo, ¿no? Nada. O sea, todos los gestos para nada. Buena. Buena, buena. Buena. Así puedo vencerla sin utilizar ninguna nuez. Bien. Ahí está. Vale, el primero derrotado. Yo creo que viene otro. Este continente lo va muy bien para subir nivel. Vale. Veis, ahí Wyn ya ha subido. El del látigo. Nivel 40 hecho. Es poco, ¿eh? Todavía, pero ya estamos en los 500. Lo que pasa es que Poppy y Karen van muy por detrás. Están en 390. Están en 390 y 4369. Es demasiado poco para lo que estamos en el juego ya. Estamos casi en el final, ¿eh? No. El interruptor este. El interruptor este. ¡Ojo! Esta es una plataforma. ¿Qué está? Vale. Vale. Vamos al motero. Se va a ir. Aquí me parece que es Gnomo. ¿No? ¿No? ¿No es Gnomo? ¿Vamos ahora Karen? Karen, por favor, resuélveme. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién le hace daño a este tío? ¿16.000 de vida? ¿Hace de magia? Ojo. Cuidado, ¿eh? Bueno, ahora estamos más tranquilos porque hemos grabado. Y la de anterior tampoco nos ha costado mucho. Bueno, pues esto lo petamos a golpes. Hemos visto que nos ha caído 500. Tenía 16.000, eso sí es. Es muy malo. Una buena porción. Pero bueno. ¿Qué por aquí? Vale. Vamos quitando bastante, ¿eh? Y tampoco es que nos quite mucha vida. Se lo veo bastante... Bastante fácil. Al menos hasta el momento. Un golpe que se lleva. Karen que se queda tumbada. Karen, levántate porque estás en un mal sitio. Inconsciente. Bueno. Me han quitado 13, ¿eh? O sea, chicos. Esos dos no serían así. Pero bueno. Vamos a propina. Ojalá todos los amigos quitaran un poco. Bueno. La verdad es que sería un juego bastante más sencillo. Se ha rallado un poco la moto ahí. Muy bien, Karen. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien. Pero bueno. Conjuro contra la magia Llega 23... 38... Todavía no hace falta ni recuperarnos. Esta es la maquina de Thanatos. Es que luego choca porque luego encuentras un enemigo como cuando llegamos a la bola aquella con las dos patas que tuve que hacer un parrón y subir nivel porque me eliminaba muy fácil. Ahora es que también hemos derrotado a casi todos los enemigos que estábamos en la cueva. En la borra subterránea esta. Eso también. No sé cuánto le quedará esto. Ay, se ha quitado más 70. No sé cuánto le quedará. ¡Guau! Muy bien. Un subido de nivel. Un subido de nivel... Un subido de nivel... Dos, creo. A ver, eso es 100 de vida diferencia entre los tres. Es demasiado. Un subido de nivel e-4. La lanza. ¿Lo has activado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? normalizar ojo tenemos que aterrizar porque no voy a cambiar ahora si esta la tormenta vamos abajo más esta gema ahí está por qué largo vale, qué pasa, qué hice otra vez no recupera ok vale, está alguna vez suficiente anda nada está aquí todo el mundo para nada y la la piedra de mano la teníamos la piedra de mano la teníamos el árbol creo que está recordar que estaba en el lo malo es esto que haya perdido este trozo no me acordaba yo me he perdido este trozo y este trozo me iba a generar por subir de nivel es una fastidiada de cuidado es que hay pocos idios por subir de nivel pero está donde se aprecia del valor aquella de las réplicas de cada uno pero no los anillos no salen demasiados mira hostia Neko oh Neko Neko comprar esto va a ser la última me da miel el tarro de miel te lo voy a comprar nada más 200 no puedo más vale chocolate he usado uno vale uno solo me parece el caramelo me parece que lo vende es carísimo bueno 20 vale está bien a 80 que me va a costar solo pongo 4 ostras el barril el barril era hola el barril no lo voy a usar pero el barril me parece que era para sortear a los enemigos creo que no lo no sé si lo usé alguna vez vamos a coger los brazales dos tres me ha dejado mucho dinero ahí vamos a ver esto vamos a equiparse lo primero de todo a Win 66 140 madre mía 4 otro mundo vamos eh 639 240 bueno está chetaísima ahora y 35 90 vale vamos con ellos con karen karen puede coger mi esto espera que mi que mi casca lo que menos hacía muy bien vale esta no el brazal si y ahora con un pop el brazal y compra madre mía voy a estupidez he comprado 4 brazaletes quiero vender pues mira te vendo este casco que no me sirve para nada eh esto un brazal que se me ha ido la mano vamos a pagar una porquería la por el seguro me lo haga la mitad este ya no me sirve y este tampoco me sirve y este tampoco me sirve y este tampoco me sirve vale entonces ahora tengo 60.000 creo que puedo comprar dos cascos o una armadura no la cheta no puedo por dos cascos y ahora vendo pues ya tengo los dos cascos te vendo este vale y este vale 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 no ya no ya no tengo más no tengo más pasta vale ahora vamos a equipárselo vale y ahora caer vale me faltarían 65.000 faltarían 30.000 para 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 conseguir el las armaduras vale vamos a hacer lo que os digo una parada técnica para ir a grabar la partida antes de ir a buscar el volcán creo que tengo que ir a buscar el volcán directamente creo no estoy muy seguro pero bueno mira está está el no sé si tengo que ir aquí pues ya voy directo voy directo ojo me rescata me rescata flammy directamente no tengo que ir ahí no tengo que ir ahí me interesa una ciudad me da igual me da igual me da igual aquí estamos en el principio ¿no? bueno señor eh si por qué no vamos a por 50 aquí es fácil es barato y dos veces bueno salvamos claro evidentemente vale vamos allá vamos a buscar ese ese volcán seguro 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 que no tengo que ir ahí es que me sale todo el rato ahí como 20 20 20 si miramos el mapa completo aquí 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 chavales creo que es aquí eh eh cuidado eh vamos a buscar el árbol aquí los enemigos telita bueno telita bueno telita como voluntad vamos creo que me queda esto eh la plataforma esta de etanatos donde no se aterrizó y flammy nos ha rescatado de una y y ya se acaba el juego pero esta parte telita también eh el nivel de los personajes de los enemigos fuerte de momento no lo parece pero si 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 lo parece lo habéis visto ya me he quitado ciento ciento y pico vamos a ver esta uff se lo han cargado se lo han cargado eh se lo han cargado de una bueno vamos a ver hasta donde llegamos y punto madre mía subimos bien de nivel aquí subimos bien de nivel aquí a ver Karen me puedes hacer un favor ahora que tienes ya el poder este diría reanimaba este hombre y ahora Undine usa tu poder vale necesito el poder de vamos a probar una cosa quiero recordar vale aquí tengo dos conjuros vale me falta el tercero como veis todos tienen tres vale me parece que era ese o otro otro elemento uno que me hace el conjuro para la espada para las armas y con esa arma es como el derroto yo a tanatos vale hacer el conjuro a la espada vamos a ver vamos a ver a donde llegamos eh me preocupan las patas estas estas patas son muy peligrosas no se si se la ha eliminado dos por ahí mira la zeta y las esporas no se se la ha conseguido Yo pensaba pasármelo en pocos capítulos mas, pero creo que voy a tener bastante mas horas Vamos a avanzar hasta donde podamos Cuidado con este Ya, es que encima Vamos, vamos chicos, creo que con las hojas no se ve Con las hojas no se ve, es un problema Si el peligroso son las patas estas A ver, a ver cual es el Living hand No me Hay una cueva La he visto Vaya, mejor haberme metido, no? Ojo Que? Espera Dime algo de ella Karen 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 Porro, céntrate Dime algo de esa serpiente Tengo otra mil No he dicho nada Sifir Vale Vale, le haré un Chocolatazo Pop Truena Está guay Esa piaza ataque que le he hecho de nivel 5 y 57 Se lo ha cargado Se lo ha cargado Se lo ha cargado Se lo ha cargado Voy a usar una copa Puede recupera toda la vida No le he visto la vida antes a Pop Pero vamos que va a darle Vale 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 Y se queda con el Con el ánimo bastante tiempo Vale Tira tío Haz algo Haz algo Haz algo No No tío Haz algo Haz algo Haz algo ¿Qué propósito? Mejor equipárselo, ¿eh? En algunas circunstancias... Vea, el trueno, pero... A lo bestia. Cada vez le quito menos. Sube a nivel 4. Sube a nivel de los conjuntos de Sylphie a nivel 4. Ese sí es, pero no entiendo, uno a 324 y otro a 50, pero... No es igual. Vale, me he quedado. Necesita para mí... Y que venga. ¡Ostras! Me ha tirado el rocón. ¡30, 30, 30, 30! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, levanta! ¿Cómo se nota que Win lleva la armadura? ¿Os dais cuenta cómo aguanta? Con diferencia de Poppy y de Karen. Ese es cierto. Bueno, la serpinta esta me está dando... Bueno, ya la verdad que me metí en la cueva. Tendría que entrar de todas maneras, pero... ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¡No! 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 No. 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 ¡No! No. 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 ¿Había superado a Karen? Uff, la verdad, ¿eh? Vamos a ver este camino por dónde me lleva. Dijimos que era... enorme. Demasiada cupida. Hago mucho. Vamos a ver dónde están los enemigos, ya. No sé qué enemigos me quedan. Chicos, vamos a atacar a Karen otra vez, ¿eh? Esto... Esto va a costar, ¿eh? ¿Cuántas copas me quedan? Me quedan dos copas. ¡No! ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, no me quedan dos copas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se ven? ¡Theirad! Pues la verdad, ¿por qué no? Sí, claro que queremos grabar nuestro juego, por supuesto. Muchas gracias por preguntarme. Ah, vale. Tiene que saltar o algo. Y otro enemigo. ¿Cómo es la confusión estos? Bueno. Parece que los compis ya se van situando un poquito más y ya van quitando algo más, ¿no? Vale. Como interesa más. Vale. Karen sube al nivel 49 también. Aquí no hay nada. No hay más enemigos, aquí han venido todos. Por aquí no hay nada. Están muy poquitos cofres. Muy poquitos. Ya están haciendo falta. Enemigo. Enemigo. Yo creo que es aquí salamando, ¿no? Ah, por lo blanco que veo todo. Vamos a probar primero ya con salamando, ¿vale? Eh, dragón de hielo, vamos. De nieve. Ya están 500. Ya está, ahí salamando. 500 de daño. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Este es el pacífico, eh. Pues no nos ha hecho nada, eh. No nos ha hecho nada. Es el pacífico del dragón, eh. Pues no nos ha hecho nada. No nos ha hecho nada. Vamos. El Citizen. Está fuera de rango. ¡Ven para acá, hombre! Te veo algo frío. Voy a dar calor. Ya está. Lo has hecho. Muy bien. Sigues de nivel con Win. Lo que podrían hacer es volver, grabar y continuar. Y es lo que vamos a hacer. Nivel 50. Aquí no hay nada, eh. No me acuerdo. Es que no me acuerdo nada. No os digo. Mira, chicos. Nos pasamos que ya hemos grabado. Así se lo hicieron de grabar. Sí. Vale. Pues lo dejamos aquí justo en esta parte. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis de darle like. Suscribiros. Os espero en el próximo. Hasta pronto. Ya sabéis. Pues lo que estoy dizendo. No. 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 Gracias por ver el video.